qué tal por acá de nuevo sin mentiras bueno el ministro de israel de defensa hace pocas horas atrás ha presentado al mundo una preocupación por unos drones artillados que nosotros hemos adquirido en irán y que tenemos tiempo y tenemos tecnología también son uno de los mejores drones en el mundo porque los persas actualmente están en el top 5 de fabricación de drones y cuidado sino en el top 3 con esos drones artillados sigilosos de una precisión incalculable los tenemos en venezuela son públicos y porque el ministro de defensa bien lejos a más de 12 mil kilómetros se toma la previsión para hablar de esto de venezuela si ellos le venden arma a nuestro principal enemigo que es el gobierno de colombia si los gringos nos tienen atiborrado allí de armas y colombia se viene desde los últimos meses y años se viene armando hasta los dientes quiere decir que venezuela va a tener unas pistolitas de agua para defenderse miren lo que le están haciendo a los rusos siendo primera potencia militar los rusos miren le metieron esa tenaza allí imagínense nosotros con nuestras riquezas son unos misiles guiados de precisión de los persas que bueno nos han facilitado cierta tecnología y lo estamos tratando de replicar los mohájer 6 ya vamos por los mohájer 6 creo que es el modelo que ya tenemos estamos tratando de replicar ahora bien qué quiere decir esto no nos defendemos no nos armamos teniendo allí una frontera de más de 2000 kilómetros con un enemigo duro cruel sanguinario que nos ha lanzado de todo que ha permitido en su territorio bases militares para asaltarnos para invadirnos silenciosamente con la harina con las bombonas con los grupos irregulares no lo hacemos entonces hay que creer que los únicos aquí en el mundo que pueden armarse son los gringos son los europeos y los países ricos y los demás debemos ser ver los toros desde la barrera no podemos investigar ni crear armas no la podemos comprar porque somos una amenaza estos amiguitos tienen hasta bombas nucleares ese ministro de la defensa y son poquísimos los países menos de 10 que tienen esas armas estos señores y sus servicios de inteligencia que son uno de los mejores del mundo han estado muy activos contra venezuela en los últimos 15 20 años para derrocar al gobierno o no han estado muy activos con las guarimbas han estado muy activos con con el interinato activo hasta en la médula desde colombia y desde aquí con agentes secretos tienen años en eso entonces nosotros en venezuela con esta pela y tratando de independizarnos de los europeos y de los gringos no nos importa lo que diga estos amiguitos de allá no nos importa no importa el pueblo y tener las armas suficientes letales para defender nuestras riquezas porque son de venezuela no son de nadie más ni que nos vengan a quitar nuestras riquezas vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ahora ustedes manden sus puntos de vista orientaciones al respecto qué le parece esta posición del gobierno de israel sobre meterse con venezuela y estos drones que estamos adquiriendo muchas gracias será hasta la próxima